El comisionado Carlos Estrada, que es el responsable de la seguridad hoy aquí en el Olímpico Metropolitano de Sula. ¿Qué dispositivos se tienen? Porque tanto en la parte interna como externa, ya desde este momento hay restricciones. Comisionado, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, Rosendo, Coto. Gracias por la invitación a todas las personas que miran la tarde. Efectivamente, de horas tempranas hicimos la primera formación a las 10 de la mañana para hacer más efectivo. Donde nos reunimos con todo el personal, hicimos la distribución de ocho anillos de seguridad. Este año hay un anillo más que en eliminatorias anteriores. Dipusimos un anillo de prechequeo en la zona del perímetro de la instalación del Estadio Olímpico para tener un mejor control. Porque estamos ahorita en los temas de bioseguridad y eso va a ser hincapié para el público que sea presente en el Estadio Olímpico. Bueno, aquí hay un elemento fundamental y es que dentro de las medidas de bioseguridad hay regulaciones. Personas que pretendan llegar sin la correspondiente mascarilla no podrán. Ya nosotros, de hecho, aquí estamos sin el tapabocas, pero inmediatamente que esto concluya y nos incorporemos a las gradas. Ahí nadie puede estar sin su tapabocas. Y tal vez nos hacen un paneo los muchachos para que comencemos con los policías y que ellos sean el fiel ejemplo. Ahí están ya ubicados y hay medidas también extremas en el interior como en el exterior. Así es, nosotros vamos a ser estrictos de que las personas utilicen el tapabocas. El termómetro para medir la temperatura también va a estar en las entradas del Estadio Olímpico. Que eso también vamos a estar pendientes, que la gente que ingrese se chequee la temperatura. Nosotros estamos preparados. La federación y la alcaldía municipal han hecho un gran trabajo en la división, en el marcaje de las graderías y de las sillas, donde se van a poder sentar las personas. Hay un espacio de casi dos metros entre familias y eso también para nosotros va a ayudar a tener un mejor control. Y el control también abarca aquellos establecimientos de comidas en el interior del estadio. Claro, no van a haber vendedoras ambulantes, no hay venta de bebidas alcohólicas y eso para nosotros también nos va a ayudar mucho en el control de las personas. Y las personas que quieran comer y comprar un refresco tienen que salir al exterior del estadio. ¿Cómo está la circulación de vehículos ya? Y con las tomas del dron en cuestión de minutos, usted podrá enterarse cómo está el movimiento vehicular. ¿Qué boulevard es, Coto? La 33. ¿Este boulevard que conecta aquí a la Olimpia? La 33 calle con el segundo nillo periférico de San Pedro Sula. Bueno, sí, sería un pecado que no debía en la dirección. ¿Qué calles se cierran ya en cuestión de minutos? Bueno, calles hasta ahorita no tenemos cerradas, lo que sí es que ya tiramos un comunicado que el equipo pesado no va a poder ingresar ya a la 33 calle. ¿A partir de qué horas? Ya a la una de la tarde, ya no se está permitiendo el ingreso de equipo pesado, tiene que seguir unas cuadras más para agarrar la 27 calle. ¿Qué pasa?